que la inversión no es una restricción, sino más bien una liberación. Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero, el tercero de nuestra quinta temporada. Si es tu primera vez en este espacio, te cuento que en cada episodio compartimos entrenamientos prácticos para que mejores tu salud financiera. Así que relájate, ponle muchísima energía a este entrenamiento. ¿Sabías que además de los bancos, existen otras entidades financieras que te permiten manejar tu dinero? Y no solo eso, también te pueden otorgar mayores beneficios como rendimientos por tu dinero, préstamos personales, incluso tarjetas de débito, de crédito, seguros. Vaya, incluso puedes recibir remesas y enviarlas, entre otros varios servicios más. Hoy vamos a hablar justamente de las SOFIPOs, es decir, de las sociedades financieras populares que son hoy una alternativa a la banca tradicional y que complementan tus finanzas en muchos sentidos. Seguro en México habrás escuchado que recientemente varias fintechs han adquirido SOFIPOs para respaldar su operación. Bueno, hoy te contaremos todo lo que necesitas saber sobre ellas y cómo puedes sacarle provecho a sus productos y servicios. Antes de presentar a mi invitado especial, les preguntamos a algunas personas si sabían algo sobre SOFIPOs y esto fue lo que nos respondieron. SOFIPO es un sistema financiero no bancario en donde puedes hacer movimientos de hacer y recibir depósitos. Puedes obtener préstamos, ahorrar, puedes invertir. Y son muy importantes porque son más accesibles que los bancos tradicionales. Y la mayoría de las veces funcionan mucho mejor las apps que la de estos bancos tradicionales. Además, si estás como emprendiendo, son una muy buena opción para impulsar tu talento. Si tú también quieres compartir tu historia u opinión sobre un tema, escribe el correo a gimnasio arroba cubofinanciero punto com. Estoy segura de que tu historia podría ayudar a alguien más. Y para develar ahora sí la magia de las SOFIPOs, hoy invitamos a Alejandro Lara, ingeniero inversionista y creador del famoso canal My Primer Millón. Bienvenido, me da muchísima emoción que estés por acá. ¿Cómo te encuentras? Hola, Marían, y también hola a todos, a todas nuestras escuchas de este bonito podcast, Gimnasio Financiero. Gran nombre, por cierto. Espero que estén muy bien. Yo me encuentro bastante bien de estar aquí por primera vez. Espero no sea la última y con un tema bastante interesante, justamente este de las SOFIPOs. Bienvenido, bienvenido. Estamos muy, muy emocionados acá de tenerte. Y pues mira, me gustaría así primero. Yo sé que uno escucha SOFIPOs y para los que probablemente no estamos involucrados en el tema financiero de México, por ahí conocemos nada más nuestra cuenta bancaria, etcétera. Pues sí es un tema que no es de nuestro conocimiento. Entonces, para responder esta primera pregunta, ¿qué es una SOFIPO? Y ¿por qué nacen en México como una solución financiera? ¿Qué es una SOFIPO? Bueno, si nos vamos a lo primero que deberíamos de conocer es que una SOFIPO es una abreviación para Sociedad Financiera Popular. Ya con eso podemos entender que son un tipo de institución financiera. ¿Cómo nacen? Bueno, si nos vamos a lo que quería el Banco de México, Secretaría de Hacienda, que son los dos órganos máximos reguladores del sistema financiero mexicano, pues era dar facilidad para que instituciones financieras pudieran ofrecer servicios financieros en donde por alguna razón los bancos no querían llegar. Generalmente estos sitios lo podemos deducir incluso por la palabra popular, que hace alusión generalmente al pueblo, ¿no? Refiriéndonos a esa gran masa que a veces no está tan favorecida, hablando en temas de finanzas en inclusión financiera. ¿Qué es inclusión financiera? Pues que tengas acceso a los servicios financieros básicos que hagan más fácil tu vida. ¿Qué es esto? Pues algún tipo de cuenta que te permita recibir y enviar dinero. Ya si nos vamos a temas un poquito más avanzados, que te permitan generar rendimiento con tu dinero, que te permitan acceder al crédito con buenas condiciones. Entonces, por una u otra razón, los bancos, había lugares a los que no querían o sencillamente no podían llegar. Así es como nacen las OFIPO, sociedades financieras populares. Buscaban atacar esos lugares todavía no atacados por los bancos y ofrecerles servicios financieros de calidad. Eso fue en un inicio, pero ahora sí juntamos que hay quizás una... Es un poco más flexible la legislación que hay sobre estas SOFIPOs. Flexible porque, para empezar, aunque pueden ofrecer los mismos servicios financieros que los bancos, no son como tal un banco. A mí me gustó verlo como bancos chiquitos. De hecho, una de las palabras con las que podemos asociar a las OFIPOs es que son instituciones de microfinanzas. De ahí que entonces su legislación no sea tan... Voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Bancos y SOFIPOs tienen un seguro de protección para los ahorradores. Estos seguros generalmente se... Bueno, más bien se crearon a través de Hacienda, se constituyeron a través de Hacienda para dar algún tipo de certeza y, sobre todo, confianza que es tan importante dentro del sistema financiero a estas dos entidades, bancos y SOFIPOs. El seguro de los bancos probablemente lo han escuchado, lo administra el IPAP y cubre hasta 400 mil UDIs. Si ahorita googlean el valor de la UDI, anda por ahí de 7.30 pesos, entonces son como 3.1 millones de pesos que tú como ahorrador de un banco tienes protegidos. Con unas OFIPOs son 25 mil UDIs. Nuevamente, si hacemos el cálculo, es poco más de 190 mil pesos. Entonces, de ahí nos damos cuenta que las OFIPOs, si bien no son bancos, una manera de entenderlas es verlas como bancos chiquitos, que más bien serían instituciones de microfinanzas. Entonces, justamente cuando juntas esta flexibilidad y la tecnología, es cuando entonces se empieza, creo yo, a popularizar el término SOFIPO. Ya no como una alternativa para aquellos lugares donde los bancos no llegaban, sino para una alternativa que tú que me estás escuchando, que yo, que Marían, podemos aprovechar y que nos permite incluso en muchos casos, como decías, en este caso de empresas tecnológicas que se están transformando a SOFIPOs, crear una cuenta y administrar tu dinero desde tu celular, que yo creo que es lo que muchos de nosotros queremos. Sí, exacto. O sea, muy bien por la historia que nos acabas de dar. Sí, efectivamente, empezaron como una solución, ¿no?, para personas que no tenían acceso a una cuenta bancaria. Y hoy, gracias a la tecnología, pues están resolviendo otros temas que tienen que ver con accesibilidad. Impresionante. Y a eso voy a mi siguiente pregunta. Según el economista, actualmente operan alrededor de 40 SOFIPOs en el mercado mexicano. De hecho, Cubo Financiero es una de ellas. Entonces, dicho lo anterior, ¿por qué es que se volvió popular el tema de SOFIPOs? Ya dijimos que ya hay varias fintechs que la están adquiriendo para justo tener una base de operación. ¿Por qué se volvieron populares? Y no necesariamente en la industria, sino también con la gente. ¿Qué están dándonos que antes no nos daban? Yo creo que aquí lo valioso de esto va a ser que vamos a tener dos puntos de vista. Primero el mío, que como una persona que se dedica a crear contenido alrededor de finanzas y justamente entra en este tipo de instituciones, pues recibo mucha retroalimentación de personas, sus preguntas, las deo, sus inquietudes. Y creo que, como pasa con cualquier tema que involucre comportamientos sociales, la respuesta termina siendo multifactorial. Una parte, creo que de forma generalizada, sí está creciendo la educación financiera en México, eso me da mucho gusto, sí comienza a haber mayor inclusión financiera. Entonces, las OFIPOs, al formar parte de este sistema, de una u otra manera terminan creciendo junto con toda esa ola. La siguiente es que justamente cuando empiezas a entender varios instrumentos de inversión y por ahí descubres CETES, y luego alguien u otra persona que ya está invirtiendo su dinero, te dice, no, mira, también están las OFIPOs. Yo comencé a invertir, justamente como fue una de las primeras inversiones que hice en SOFIPO, por allá del 2019, y solo conocía dos, yo. Vale. Ahorita ya me pregunto, ahorita descubro algunas ya hasta porque la gente me pregunta, oye, ¿qué opinas de tal? Entonces, yo creo que son varias partes. Hay más educación financiera, hay más facilidad para aperturar cuenta, los rendimientos que dan cuando haces esa comparación, aunque habría que entender ahí que son instrumentos diferentes con características, aunque similares terminan siendo respaldadas por cosas diferentes, como en este caso estoy comprando CETES con SOFIPOs. A pesar de que hay gente que sí quiere ese mayor rendimiento, que dice, prefiero invertir en una, como ya lo dije, en una institución de microfinanzas que me da mayor rendimiento por mi dinero, sabiendo que hay un seguro, sabiendo que la empresa lo está haciendo bien. Son varias cosas que yo creo que termina creciendo la base de usuarios de las OFIPOs. Mientras hablabas, estaba yo formulando la siguiente pregunta que va muy de acuerdo a este tema. ¿Por qué las SOFIPOs, Alex, tienen esta posibilidad, y hablemos de ahorro, considerando que fue el último tema que mencionaste ahorita, ¿por qué tienen la posibilidad de ofrecer tasas de rendimiento más altas? Bueno, si nos ponemos muy técnicos, bueno, ni siquiera técnicos, son de esas reglas de oro que son inmutables, que toda persona que quiere comenzar a invertir debe conocer. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta palabra, y creo que no hay que malinterpretarla. Riesgo no significa algo malo. Tal vez nosotros, con cada decisión que tomamos, estamos asumiendo cierto riesgo. Proyectamos hacia el futuro con cierta incertidumbre de si las cosas se van a dar tal cual las estamos planeando o no. En este sentido, justamente haciendo la comparación con CETES, tendríamos que saber quién respalda tu inversión y de dónde sale el rendimiento que te van a otorgar. En ese sentido, ¿quién respalda tu inversión? Gobierno federal. ¿De dónde sale el rendimiento? Bueno, pues, teóricamente, el gobierno federal desarrolla actividades productivas, obtiene dinero de la recaudación de impuestos y, al fin, de millones de mexicanos. Yo creo que incluyéndonos a ustedes que nos escuchan y a Mariana y yo que pagamos nuestros impuestos. De ahí respaldan los CETES. En el caso de las UFIPOS, las UFIPOS, volviendo a la base, a cómo nacen, son instituciones de microfinanzas que desarrollan actividades, en su mayoría crediticias. Hay por ahí, he sabido de otras que desarrollan otro tipo de actividades. Entonces, al igual que un banco, captan tu dinero con productos de ahorro e inversión, te ofrecen una tasa de rendimiento y ese dinero posteriormente lo colocan en forma de crédito. Entonces, ¿por qué te ofrecen mayor rendimiento? Bueno, simplemente porque hay mayor trabajo en su actividad. Están haciendo constantemente una recaudación de tu dinero, prestándolo, cerciorándose de que esos préstamos tengan una, sean saludables, es decir, que su cartera crediticia sea lo más saludable posible. De ese pago de intereses que las personas les hacen, viene tu rendimiento. Entonces, por eso puede ser mayor, porque hay todo un trabajo detrás de, están trabajando tu dinero. Así como tú, al depositárselos a ellos, lo pones a trabajar, ellos también desarrollan actividades que terminan generando dinero, utilidad para la empresa. Ese sería el fin de Cubo o de cualquier Sofipo. Y de nuestro lado, rendimiento. Oye, Alex, y cuéntame, ya de todo esto, es todo esto que estamos platicando. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las Sofipos para uno que, que forma parte de sus clientes? Son varios, son varios los, los ventajas, beneficios que tienen las Sofipos. Me vienen a la mente, a ver si se vienen las cuentas, cinco. El primero sería definitivamente que hacen que ahorrar sea accesible para todos. Tú podrías desde 100 pesos abrirte tu cuenta, depositar, comenzar a ahorrar e invertir. Ese creo que es el mayor beneficio, accesibilidad. La siguiente es que, bueno, esto ya dependerá también del perfil de muchos. Yo soy de las personas que prefieren no irse a parar a una sucursal. Entonces, la Sofipo, las ventajas que tiene es que te ofrece una aplicación, generalmente muy buena, te ofrece tecnología y todo este respaldo del servicio al usuario que tienen, que hace que en 10 minutos 15 tengas abierta tu cuenta y estés invirtiendo casi que el mismo día. El tercero sería que quizás si se meten por ahí a las redes de las Sofipos, este espacio es justo un ejemplo. Las Sofipos además orientan al cliente no solo en temas que tienen que ver con con sus actividades crediticias de ahorro y de inversión, sino en otros temas como los que han tratado en este podcast que tienen que son vitales para la vida diaria, no el manejo del dinero educativos, te ofrecen un portal educativo, te ofrecen educación financiera. Este el cuarto beneficio sería que al ser tu ahorrador de una Sofipo, tienes este automáticamente no tienes que solicitarlo, automáticamente tienes un seguro de protección a tus ahorros. Este seguro incluye tanto la cantidad que depositas como los intereses y es equivalente a hasta 25 mil UDIs. Entonces ya se les quedaría de tarea googlear el valor de la UDI al día que escuchan este podcast. A la fecha serían poco más de 190 mil pesos y el último es un beneficio fiscal que muy pocos instrumentos de inversión tienen. También se les va a quedar de tarea. Creo yo que es el artículo 131 de la ley ISR y si no búsquenlo ingresos exentos de impuestos, no es cierto, creo que es el 93 que estoy casi seguro que es el 93. Escríbanos, escríbanos si es el 93 o el 131. Sí, bueno, tienen varias tareas desde este podcast. Entonces, si ustedes buscan, van a ver ahí que las sociedades financieras populares tienen exención de impuestos. Esto quiere decir que ustedes al ahorrar su dinero van a generar una ganancia. Esa ganancia podría no pagar impuestos. La condición es que en saldo promedio diario tendría que ser en un año tendría que ser menor a cinco o más anuales. Nuevamente, si buscan el valor de la U manual a la fecha son como 180 mil pesos. Entonces, en resumen, si tienen menos de 180 mil pesos en saldo promedio diario, lo que generen de rendimiento, independientemente de la tasa que les ofrezca la Sofipo, va a estar libre de impuestos. A partir de esa cantidad se les va a cobrar un. Bueno, más bien no se les va a cobrar, verdad? Porque la Sofipo no se los cobra. Esto es del SAT. Tiene que ver con el SAT, pero se les cobraré únicamente sobre el excedente. Entonces, este creo que es un gran beneficio, sobre todo para los pequeños ahorradores. Correcto. Esos son los cinco que yo encuentro, María. Y nada más para complementar lo que me lo que lo que hay que considerar es que si tú tienes más ahorro de eso, de esos de las cinco o más que mencionas en distintas Sofipos, aún así se te van a o sea, ya empiezas a cobrar, te van a cobrar impuestos, no? Como mencionabas. Porque no. Sí, sí, porque el seguro de depósitos te cubre por cuenta que tú tengas en una Sofipo. Es decir, tú puedes tener cuenta en tres, cuatro, cinco Sofipos y cada una va a tener un seguro hasta por 25 mil UDIS. En cambio, el monto exento de impuestos es por persona. Ahí tendrías que sumar el saldo total que tienes en todas tus Sofipos y no debería rebasar estas cinco o más para que esté exento de impuestos. Ya estamos ahí, Alex, decididos, ya nos convenciste, ya los convencimos, ya convencimos a nuestro público de hoy a que abran una cuenta en una Sofipo. Qué tienen que considerar para saber o conocer más bien la salud de la Sofipo? Y qué fijarnos? Bueno, ya habíamos dicho que las Sofipos desarrollan actividades crediticias. Entonces, ahí hay cierto riesgo, no? Probablemente, este, algunos de nosotros hemos prestado dinero que nunca, no se volvieron. Sí, pues ese es exactamente. Amigos, familia, ya le hemos mencionado. Es un tema de conversación. Sí, entonces va a haber muchos y muchas identificados aquí. Este, lo mismo, lo mismo, las Sofipos es parte de sus riesgos, no? Y con los bancos y con cualquier persona que desarrolle actividades crediticias, el riesgo de cartera vencida, es decir, de que no te pasen, no sé, aunque se puede mitigar, no se puede evitar. Es la naturaleza del negocio. Entonces, un negocio saludable de ese tipo es aquel donde estás prestando a las personas que te están pagando constantemente. Tienes tu cartera vencida bajo control y por lo tanto estás haciendo negocio, no? Que te da para pagarle su rendimiento a las personas y además tú como empresa continuar con tus operaciones y generar una utilidad. Entonces sería muy complicado analizar todo esto de una empresa, a pesar de que ustedes si tienen cierto conocimiento sobre contaduría, podrían entrar a la página de cada Sofipo, descargar sus reportes trimestrales, ver ahí su balance general, sus estados de resultados, etcétera, y analizarlo como empresa. Para los que no quieren hacerlo, no tienen el conocimiento técnico o quieren un vistazo súper rápido de la salud financiera de una Sofipo, hay este famoso indicador que incluso sirve para crear una tabla de alertas tempranas que elabora la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que nos dice esta Sofipo sí está operando saludablemente, esta empieza a tener problemas, esta aún mejor ya ya va sacando tu dinero. Ese indicador se llama nivel de capitalización, se abrevia NICAP, y por ahí puede ser un indicador que muchas personas han escuchado, porque es uno de los que cuando hablamos de Sofipos, más se menciona y más se pregunta, lo sé porque más me lo preguntan, oye, ¿qué opinas del NICAP de esa Sofipo? Oye, ¿cómo ves el NICAP de X? Pero entonces, ¿por qué es tan importante? Está bien sencilla, la ecuación es demasiado sencilla, entre paréntesis, porque es una división, es el capital contable de la empresa entre los activos sujetos a riesgo, pero en esa ecuación hay un montón de cosas que desglosar, es por eso que ese resultado, que se mide en porcentaje, a nosotros ya nos dice bastante, porque si nos vamos a la tabla de alertas tempranas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos dice, mira, si una Sofipo tiene un NICAP mayor a 131%, puede significar que está operando de manera correcta, y de mi lado no le voy a pedir que haga correcciones, ni que tome medidas preventivas o correctivas, está operando bien, tiene salud financiera, entonces como usuario, si no, insisto, si no quieres revisar, o no tienes el conocimiento técnico para revisar los estados trimestrales, si puedes revisar el NICAP de la Sofipo en la que estás invirtiendo, reportan ese número a unas entidades auxiliares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se llaman federaciones, tú nada más escribele a servicio al cliente, o ahí en la misma página de la Sofipo en la que quieres invertir, oye, ¿a qué federación reportan? y te va a decir, reportamos a tal federación, tú entras a la página de esa federación, ni vas a poder descargar el NICAP reportado por esa Sofipo, no solo al último trimestre, sino incluso te podrías ir 5, 6, he visto hasta 10 años atrás, y ya puedes entonces saber de que, oye, esta Sofipo, como es en el caso de Cubo, yo lo sé por qué, he hecho estas gráficas, ha estado consistentemente siempre como Sofipo de categoría 1, esto quiere decir que consistentemente durante los últimos 5 años, siempre ha sido superior a 131%, y entonces aunque tú ya no revisaste los estados financieros, este número ya te está diciendo, esta Sofipo estuvo captando recursos, sus socios le inyectaron capital, incluso levantó capital para crecer, pero siempre su actividad crediticia estuvo muy bien controlada, creció de manera muy orgánica, entonces esto a mí ya como usuario me dice, es una institución en la que puedo invertir tranquilamente, entonces en resumen, Sofipo de categoría 1, NICAP mayor a 131%, si quieren tranquilidad, solo elijan a Sofipos de esta categoría. Oye, ¿y qué pasa? ¿no? Si ya tienes tu dinero y empiezas a ver, ¿no? O sea, creo que una responsabilidad que tenemos que tener las personas con nuestro dinero es también estar informados, ¿no? Estar ahí de repente revisando, así como revisamos las redes sociales, bueno, pues me meto un día, ¿no? A revisar el NICAP de donde estoy invirtiendo, ¿no? Y veo que empieza a bajar una entidad, ¿no? Una financiera donde estoy, una Sofipo. ¿Qué hago? ¿Qué nos sugieres? Hay, solo hay dos cosas que podrías hacer. Una es, este, no sacarte dinero, saber que esa Sofipo está bajando su NICAP, seguirlo reportando. Aquí hay que entender que, que no necesariamente porque una Sofipo un mes, un trimestre, un medio año, baje su NICAP, este, significa que ya va a quebrar. Justamente esta tabla se llama de alertas tempranas. Cuando la Sofipo baja de 131%, cae a categoría 2, y entonces la Comisión Nacional ya le dice, oye, necesito que hagas estas correcciones, informame por qué cayó tu NICAP, qué está pasando con tu cartera vencida, ese tipo de cosas, ¿no? Justamente es una alerta temprana para evitar que quiebre. Muchas Sofipos, incluso de las más grandes, han caído en repetidas ocasiones a categoría 2. Uno, dos, tres meses después, se recuperan y suben a categoría 1. Entonces, que una Sofipo caiga en este NICAP, no necesariamente quiere decir que, ah, ya la siguiente semana va a quebrar. Ok. Pero, este, entonces podrías hacer dos cosas. Si, pregun, escríbeles nuevamente. Yo creo que esta es la facilidad que tenemos como usuarios de estas alternativas, que tienen un servicio al cliente que generalmente, o al menos a mí así me ha tocado, a mí es muy ágil, y que te va a responder todas las preguntas que tú le hagas. Incluso, muchos de sus directivos se prestan a que vienen a canales como el mío, al de otros colegas, y, y dan claridad, certeza, comparten qué está pasando con ellos, ¿no? Entonces, no necesariamente significa que ya va a quebrar, pero ahí vienen las únicas dos cosas que puedes hacer. Dejar tu dinero, quedarte con esa intranquilidad, o la siguiente es de que, sabes que esto a mí sí me quita el sueño, este, a pesar de que el rendimiento es muy bueno, no quisiera estar revisando el NICAP de la Sofipo y saber que ya anda en categoría 2, y que al siguiente mes está igual, y que luego sube a 1, y que luego vuelve a caer a 2, y estoy siempre con incertidumbre. Entonces, en ese caso, tu tranquilidad mental, tu tranquilidad financiera, en este caso, perfil de inversionista también, ¿no? Sí, esto es justamente el perfil de inversionista, ¿no? Si tú crees que el rendimiento que te ofrece la Sofipo no vale esta intranquilidad, pues mejor llévate tu dinero a una Sofipo que consigue, de acuerdo a este número, sea más sólida, que te puede pagar, porque no menos rendimiento, pero que ganas tranquilidad, son las únicas dos cosas que puedes hacer, ¿no? Asumir ese riesgo o priorizar tu tranquilidad, pero nuevamente la conclusión vuelve a ser que no porque una Sofipo comience a caer en su NICAP, y que llegue a caer incluso a categoría 2, significa que ya va a quebrar. Habría que ver por qué está cayendo. Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de la temporada, de la quinta temporada de gimnasio. ¿Y qué crees? Bueno, tenemos una nueva dinámica en la que compartimos en el episodio casi al cierre un mantra financiero. Entonces, ¿qué mantra se te ocurre que podemos regalarle a nuestra audiencia? Va muy orientado hacia una forma particular que yo tengo de ver lo que es el dinero, ¿no? Yo creo que como inversionistas, como ahorradores, nos cuesta mucho trabajo ganar nuestro dinero. Nos cuesta trabajo literal para invertirlo de forma de una forma en la que podríamos perderlo rápido o en estafas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que como dice el dicho lento es más seguro y en este sentido el mantra sería que la inversión no es una restricción, sino más bien una liberación. Ay, qué bonito. Me gusta, me gusta. Y así también el tema de inversión. O sea, no tiene que ser una restricción, tiene que ser una liberación. Cada vez hacerte sentir que estás en control, ¿no? De tu dinero. Exacto, que estás más cerca. Estás más cerca de esa meta. De esas metas, de esos planes. Tus objetivos, ajá. Oye, me encanta, Alex. Bueno, pues cuéntanos rápidamente dónde te encontramos, dónde te seguimos. Me pueden seguir en prácticamente todas las redes, excepto Twitter, más bien no la utilizo. Entonces estoy en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en todas como MyPrimerMillón. Buenísimo, Alex. Pues muchísimas gracias por haberte dado la vuelta por acá y por entrenarnos el día de hoy con el tema de Sofipos. Y puede escuchar, pon en práctica esta rutina, toma decisiones para que tu dinero crezca y puedas sacarle el máximo provecho. Al final, las finanzas nos ayudan a hacer realidad esa vida que nos imaginamos. Y tomando en cuenta los aprendizajes, les recuerdo que efectivamente, cubo financiero es una Sofipo y si somos nivel uno, así es que échale un ojito a nuestra nuestra página o nuestra aplicación. Y si quieres invertir también, ya hablamos mucho de inversión. Recuerda que tenemos un grupo de inversión también en gimnasio financiero, así como Alex. O sea, ahora sí que escoge. Los dos estamos en nivel seis. Ya sé que te quieras ir con Alex o te quieras ir con con gimnasio. Los dos tenemos tasas superiores al promedio. Y eso es todo por hoy. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook gimnasio financiero podcast. Y si te gustó la rutina de hoy, compártela y ayúdale a que alguien más conozca lo que son las Sofipos y los beneficios que tienen para tu bolsillo. Yo soy Marian y terminamos el entrenamiento de hoy. Bye, bye. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook gimnasio.financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio arroba cubofinanciero punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!